Con otro colega del electoral, porque les platicamos, él es quien hizo la resolución en el caso Cheran, es muy brillante. Y bueno, hablamos con ellos, miren, si hay precedente, si hay mayoría en las asambleas, el tribunal va a ordenar que haya una consulta. La consulta debe ser libre, previa e informada, entonces tienen derecho a que haya personas a darles información, expertas en ese tema. Que ustedes escojan quiénes, vayan con esa gente de Cheran, por ejemplo, vayan a platicarles cuando están preguntas, esa es la parte informada. Y si la mayoría dice que sí, el tribunal va a hacer respetar su decisión. En ese momento es que yo tuve contacto. Tampoco les puedo decir que es como Cheran, que yo conozco Cheran, pues yo no he ido a Ushuk, ese es el acercamiento que yo tuve, en eso que pudimos apoyar, apoyamos, hubo un proceso que se llevó, que primero se complicó y ya finalmente se logró que sí. O sea, el tribunal nunca dijo que no, dijo que sí, mayoría dice y ya se logró, se hizo la consulta y la mayoría en las asambleas votaron que sí y ahorita ya se cambiaron de régimen. Realmente más, por ejemplo, cuánta intervención puede haber del Instituto de Inglisa de Verano en el pasado y en la actualidad. Y si se metieron en ese asunto, tampoco sé. Ahí es donde no sé por qué, pues no estoy ahí. No sé. Esperemos que no. Me parece que el movimiento actual es un movimiento mayoritario, pues, de personas, los chucos. No sé qué intervención puede haber de ellos ahí. Bueno, este... Sí. Sí, una pregunta, en el caso de Oaxaca, yo creo que es una comunidad de la lengua migé, que actualmente enfrenta un problema electoral, precisamente, donde desde el 2017, según veo que hay un conflicto entre dos sistemas, tanto el sistema indígena y el sistema electoral del Estado. ¿Cómo se llama su comunidad? Mi pueblo se llama Michitlán de la Reforma, que otras están... ¿Es Cabecera Municipal? Es Cabecera Municipal. ¿Cómo se llama ustedes? Michitlán. Michitlán. De la Reforma. ¿Es en la parte baja? En la misma. En la misma. Ah, ok, ok. Sí. Y entonces, en el 2017, al presidente municipal le dieron su terminación anticipada, demandada, por... La asamblea, donde instituyó la asamblea. La asamblea, así es. Ah. Entonces, como en octubre le califican al que nombraron como nuevo presidente. Entonces, nada más tuvo como tres meses. Y en 2017, o en 2018, vuelvan a acreditar al suplente, que el suplente, pues, no quiso agarrar el cargo cuando instituyeron al propietario. Y entonces, actualmente, el Tribunal Electoral del Estado calificó, instruyendo al IEPCO, que es el Estado de Oaxaca, que validaron las elecciones del sistema normativo interno. Entonces, el IEPCO, pues, hace su propia resolución y no da validación al sistema interno del pueblo. Entonces, hay un conflicto actual y, pues, ya está trascendiendo más allá porque, según se ve, que hay un interés del Estado para, precisamente, inmiscuirse en asuntos que es el sistema normativo interno. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan vinculante es o qué tan obligatorio es de que el IEPCO, en este caso, se respete el sistema normativo indígena? Ok. Me di cuenta, primero, que no conteste parte de tu pregunta, que si el Código Electoral expresamente prohíbe la intervención también, por decir, de grupos religiosos. Mira, no podría, porque imagínese lo que dirían, que es un atentado a la libertad religiosa. Entonces, lo que dice más bien el Código Electoral es que está prohibida la intervención de los partidos políticos y organizaciones sociales, que los partidos tienen organizaciones, ¿no?, que son, parecen organizaciones paramilitares, ¿no?, antorcha campesina y todo. Esto está incluido expresamente. Organizaciones sociales y partidos políticos. No dice expresamente algo de organizaciones religiosas, porque de por sí, luego están descalificando que comunidades son importantes religiosas por organizaciones sociales. Este, obviamente, entonces, como sea, vendría el caso, lo que te platiqué del precedente, de que no intervienen los que no pertenecen a la comunidad, ¿no? El caso que les platiqué del conurbado San Sebastián Tutla. Aunque son lo que llamamos cabecindados que tienen ahí viviendo tiempo, si quieren participar, tienen que estar respetando la norma del lugar. Es decir, esta intervención que pueden tener de atrás con parte de misioneros, pues no veo incluso cómo se podría contemplar en las leyes sin que se pueda atacar como una limitación a este, pero dependería en qué actividad están haciendo, si se podría comprobar que su actividad está como lesionando un derecho colectivo. Es complejo. Menos que se digan en el Código Electoral, no veo cómo se podría decir. Es complejo lo que plantea ella. Nos damos cuenta. Los pactos de organización sociales, fácil de decir, de denunciar, de ubicar, ya esta actividad es más compleja. Regresando al tema que platicó, miren, su compañero. Fíjense que los asuntos de defensa del derecho electoral indígena, justo esa guía de actuación se hizo, aunque dice para juzgadores, también para los institutos electorales, de cómo deben actuar en esos asuntos. Porque lo que pasaba es que yo criticaba mucho las resoluciones, criticaba mucho la forma en que actuaban los institutos electorales locales, y decía que donde ni siquiera había problema, ya creaba un problema. Entonces, en su momento, el presidente del tribunal, el magistrado José Alejandro Luna Ramos, de Chiapas, entre otras cosas me encargó, entonces hace un protocolo. Ya ven que ahorita hay muchos protocolos de actuación o guía de actuación, y ahí vas poniendo lineamientos para cómo resolver mejor esos asuntos. Lo que está mencionando su compañero es común. En Oaxaca, el Instituto Electoral Local se llama IEPCO. En Michoacán, es el IEP, Instituto Electoral de Michoacán. ¿Qué les dije? Que ni siquiera habían hecho su acuerdo sobre el escrito que presentó Chera, que nosotros decidimos cambiarnos el régimen, y ya estaba haciendo pronunciamientos en los medios, la considera presidenta. Pues esos dos asuntos ni existen. Ni siquiera han tomado la decisión y ya están adelantando su desconocimiento y su prejuicio. En un asunto de defensa del derecho electoral indígena, el camino jurídico que se lleva es siempre ir primero al Instituto Electoral Local del Estado. Así está conformado en la ley. Tú vas y tú solicitas en el caso de Chera. Nosotros decidimos cambiarnos de régimen, por ejemplo. O Schuch, lo mismo. Son, le llaman la autoridad administrativa electoral. Y les tocaría, lo que les tocaría bajo sus obligaciones, consagrados en los tratados y la constitución, es hacer respetar los derechos humanos de la comunidad, hacer respetar la autonomía, decir, este sí, vamos a ordenar a todas las autoridades municipales y del Estado y de la Federación, respetar tu decisión, por ejemplo, Schuch, Cheran, de cambiar de régimen. Eso es lo que es su obligación. En la práctica jamás lo hacen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad? Ya apelan a los tribunales electorales llegando a la máxima autoridad, que es el tribunal electoral. ¿Por qué? Porque generalmente los tribunales de los estados tampoco cumplen con esta obligación. ¿Qué pasaría? ¿Debería ir entonces al tribunal estatal electoral de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, y ellos digan, estuvo mal la actuación del Instituto Electoral, violaron la autonomía de la comunidad, ordeno, ustedes, Instituto, respetar la decisión de la comunidad. Pues tampoco tenemos un asunto en que lo hayan hecho. Entonces, la comunidad tiene que llevar ese proceso a la última instancia. Ya van a apelar el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene cinco salas regionales. Primero va a una sala regional y ya finalmente a la sala social. Así ha sido en todos los casos hasta ahora que yo he visto o acompañado. El que les explique de San Sebastián, tú, claro, por ejemplo. El mismo Instituto Electoral iba a organizar la consulta. Entonces, lo que estamos apelando es que se pare, cancele esta consulta. Es decir, una electoral confirmó, bien, sigan adelante. Entonces, tuvo que llegar a la sala superior. Jalapa, está bien, hasta la sala superior. Esto es muy desafortunado. Es como el amparo, cuando es electoral, esa es la vía. El amparo, ya saben que va a un juzgado federal, a un tribunal de circuito federal, llega hasta la Suprema Corte, que la Suprema Corte no vea asuntos electorales. ¿Por qué tienes que llegar hasta la Suprema Corte? Pues, ya poco a poco tenemos juzgadores, conocedores, sensibles de los derechos humanos, y ya desde la primera instancia ya están dando la razón, pues, a la comunidad. Entonces, lo mismo en el electoral. Tenemos muchas instancias, ejemplos, como dice su compañero, de que pareciera que el Estado quiere imponer incluso el cambio al sistema de partidos. Es el sistema hegemónico. Es el sistema del poder. Hay gente con intereses, ¿sí? O sea, es menos manejable o no manejable un municipio que no se regla por partidos. Los partidos siempre buscan espacios donde colocar a gente, hacer sus proyectos. Entonces, claro que les encantaría que 570 municipios de Mojaca sean para ellos arena libre para la lucha, como es en el resto del país. Entonces, es increíble que en asuntos concretos que tienen que ver con la vida interna de la comunidad, cómo sí aparece que hay intervención de partidos, de algún actor político, que el mismo Estado no falla como debe de ser. Lo que quiero decir es que lo que está platicando no es en el primer lugar. Y lo único que yo sugeriría es que fuera hasta la última instancia, porque ahí sí le van a dar la razón a la comunidad, explicando bien toda la situación, explicando bien todo el contexto. Porque San Sebastián Tutla, si no ves el contexto y dices, pues es mayoría y que ahí viven desde hace 20 años, ¿por qué no se les debe de consultar? Que se consulta todos y la media dice que se cambia de régimen, que se cambie. Es cuando se debe de tomar en cuenta ya especificidades para que la resolución no sea destructora. ¿Sí? Entonces, en Oaxaca ya es particular, porque esa característica particular de que la mayoría se rigen por temas normativos indígenas, no existe en otro país. Entonces, tenemos muchos ejemplos, pues, muy particulares, ¿no? Como el que comenta su compañero, yo sugería que lo más pronto mejor lo puedan llevar hasta la sala superior, porque cuando pasa tiempo empiezan a infiltrar justo personas que los partidos logran contar y ya empieza a romper con la cohesión social y con el sistema normativo propio, que es una parte importante de la identidad. Entonces, sugiero que se intente parar lo más pronto posible. Y hay precedente de lo que está platicando su compañero. Ya ven que les platiqué que en la comunidad, así se dice, la asamblea pone y la asamblea quita. Ahora, les dije que en las comunidades sí hay transparencia y rendición de cuentas. La asamblea te nombra. Si ven que no estás obrando bien o incluso eres flojo, no hablas bien con tus paisanos, lo que sea, la asamblea te puede llamar la atención, te puede multar o te puede ya como última sanción destituir del cargo. Pues, esto es un ejemplo para el sistema de partidos, ¿no? Porque pues nunca se nos podemos quitar encima el sistema de partidos. No, es así como que están. ¿Cuál es el problema? El Estado, cualquier Estado, lo hemos visto ya en varios, en casos así de destitución de la asamblea, puede seguir apoyando al destituido, hasta dándole un recurso del municipio. Y uno dice, pues, ¿por qué? Si no lo quiere ni está ya en su pueblo, no lo quiere en su pueblo. Entonces, cuando uno se pone a pensar, son como estrategias, sí, como para ir a ver si comunidad por comunidad podemos debilitar la autonomía, ¿no? O sea, ¿a quién le conviene eso? Pues ya podemos empezar a pensar, ¿no? A los partidos, etc. Entonces, hay precedentes de dos asuntos importantes exactamente así. Miren, el municipio de Clalizac de Cabrera, cerca de la capital, su primera presidenta municipal se llama Doña Rafaela Hernández Chávez. Es una persona que yo estimo mucho, la considero maestra. Y entonces, justo pasó una situación así, y me llamó Clalizac de Cabrera, después de una o dos asambleas que no salían las cuentas del presidente, pues, destituyeron a todo el cabildo, destituyeron, nombraron un nuevo cabildo. Empieza, pues, deben de ir al Instituto Electoral de Oaxaca, que se llama IEPCO, Instituto Estatal Electoral y Participación Social de Oaxaca. ¿Por qué? Porque ellos dan, y yo estoy en contra, he escrito en contra de eso. Tengo artículos dedicados a analizar lo que debe de reformarse en Oaxaca. Y uno es que yo digo que el IEPCO no debe dar constancia de mayoría y validez en esos municipios, solo en los que regían por partidos. En esos municipios, con el acta de la asamblea, deben de dar trato de autoridad. De la autoridad, porque hemos visto a veces mal manejo. Porque ellos dan la constancia de la validez y mayoría, validan la asamblea, quienes son para validar la asamblea, ni conocen las normas de esa comunidad. Entonces, Clarice Acte Cabrera lleva al acta de la asamblea, y no lo quieren validar. Mi subdirectora, desde ahí, tienen que llevar su proceso. El tribunal local, fíjense que revocó lo que dijo el IEPCO, ordenó que le dieran circunstancia de mayoría y validez. Entonces, fue a la sala regional de Jalapa, revocaron, ya tuvo que llegar a la sala superior. Es una de las resoluciones también muy bonitas, donde describen, en los municipios que se rigen por derecho electoral indígena, la asamblea es la máxima autoridad. Es común que exista la destitución, la asamblea nombra, la asamblea quita, todo este análisis para ordenar a todas las autoridades en Oaxaca, ordenar exactamente al IEPCO, al Instituto Electoral, emitir la constancia de mayoría y validez al nuevo CABI. ¿Sí? Este es un recente. ¿Cómo se llamaba como edad? La lista, que es Tlal, T-L-A-L-I-X-T-A-C. La lista de Cabrera. Ahora, como yo también acompañé a la comunidad en ese asunto, tengo la resolución, a lo mejor está conmigo, y ya con la expresidenta escribimos dos artículos sobre eso, estar en proceso editorial. Eso va a tardar. Entonces, a lo mejor no tan pronto puedo decir que lo lean, pero la resolución la traigo. ¿La puedo? ¿Eso se las puedo dar? Otro asunto, de la tribu Macurahue, o Warijío de Sonora. Es que uno dice, ¿qué interés hay atrás, no? La tribu Macurahue se ha opuesto una presa en la región. Conocen muy bien la región la doctora Teresa Valdivia, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Hasta nos apoyaba con sus gestiones en oposición a la presa y todo. Entonces, de repente, el Estado de Sonora, como para evitar las mayorías, las asambleas de esas comunidades, empezó a dar trato de autoridad. Ahí son gobernadores a otros. Entonces, cuando me platican los gobernadores de las comunidades y la doctora Tere, dije, yo les apoyo, yo estaba en el tribunal, yo les ayudo, que vaya el asunto hasta la sala superior, van a ver cómo les van a dar la razón. Y sí, ordenaron a todas las autoridades municipales, estatales y federales de Sonora darle trato de autoridad a los que fueron nombrados por la asamblea, con base del acto de la asamblea. Y con la misma lógica, la asamblea es la máxima autoridad, debe de respetar su decisión. Entonces, hay precedentes, de hecho, muy bonitos, muy bien trabajados. No deben de seguir pasando, es increíble que siga a pasar, porque creen que el yelco no sabe, bien sabe, pero lo siguen haciendo. Entonces, su azul, y ahorita estoy acompañando a la comunidad náhuatl de Tlaxcala con lo mismo. Y es ahí a su agente, ¿saben cuál es un agente? No presidente municipal, sino si en un municipio hay comunidades, se llama agente o comisaría, depende del estado, como le llaman a su autoridad. En Tlaxcala se llama presidente de comunidad. Pues tiene un año que destituyeron la anterior y nombraron a nuevo. Entonces, pues fueron mis paisanos que al Congreso, a todas partes, en ninguna parte quisieron mandar a respetar su decisión cuando me buscaron diciendo...